El territorio guatemalteco y los resultados de las lluvias y las consecuencias muchas veces impactan sobre todo en la tierra. La sensibilidad que se encuentra en los suelos, en estos momentos es importante darlas a conocer. Hay un primer derrumbe que ya se los dimos a conocer también a través de Noticiete en la Ruta al Occidente. Es el derrumbe que usted está viendo en estos momentos, ya en donde personal de Covial realizó las acciones de limpieza en un derrumbe registrado en kilómetro 152 de la CA1 Occidente. Agradecemos a Cristian Rodríguez, delegado departamental de la Conred, por estas fotografías. Aquí lo tiene usted. Son rocas de gran tamaño las que cayeron en el asfalto. Vea usted un derrumbe de grandes dimensiones. En toda esta ruta, en la ruta interamericana, principalmente del kilómetro 150 para adelante, se están reportando muchos desprendimientos de tierra. Y en esta ocasión, allí lo tiene usted. Aquí está la evidencia, ya se lo habíamos trasladado, pero se lo volvemos a colocar en su pantalla para que usted lo tome muy en cuenta si va a viajar por esta ruta. Pero también tenemos un segundo derrumbe, otro derrumbe siempre en la ruta interamericana para que usted lo tome muy en cuenta. Ya hay fotografías, sobre todo de esta mañana, ya está claro en el panorama. Aquí usted lo puede notar en estos momentos. Es un derrumbe registrado en el kilómetro 153.5 también de la CA1 Occidente. La Conred informa que personal también de Covial ha finalizado la limpieza de este derrumbe. Sin embargo, como indicaba anteriormente, como hay derrumbes anteriormente, esto está ocasionando de cierta forma algún tipo de problema en el transitar de los vehículos. El paso ya se encuentra libre, pero tómenlo muy en cuenta que las secuelas son bastante impactantes. Y hay un tercer derrumbe que también se registró siempre en la ruta interamericana a pocos kilómetros después de este derrumbe del 153.5. Este derrumbe que se ha registrado, ahí lo tiene usted también en su pantalla, es en Sololá, se coordina con personal de Covial para realizar la limpieza del derrumbe que se registró en la CA1 Occidente, kilómetro 156.4. Repetimos, reiteramos, 156.4, el cual sí en estos momentos está afectando un carril. Precaución al transitar por este lugar, por favor, porque sí son varios derrumbes, tal y como lo estamos mostrando a través de la pantalla de Noticiete. Es más que todo por precaución, que se lo estamos dando a conocer. En algunos ya se finalizó el trabajo de limpieza, en otros todavía continúan los derrumbes y no se descartan más desprendimientos de tierra a lo largo de las rutas y de los caminos. principales de acceso a entradas y salidas de la capital del país o bien en la provincia. Así que tómenlo muy en cuenta, ha estado lloviendo muy fuerte y los suelos están bastante sensibles y saturados. Información de último minuto.